Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos al primer vídeo en el canal de Metagross. Vamos a estar jugando una partida un poquito pues para ver, explicación por encima, intuitivo, pero vamos, el grueso, ¿no? El testing del Pokémon con todas las builds y todo eso lo vamos a hacer en directo esta tarde. Ahora mismo seguramente esté en directo, así que ya sabes que tienes en la descripción del vídeo mi canal de Twitch. Y dicho esto, pues nada, pues vamos a... llevamos stacks, llevamos pesas, llevamos la galleta... No sé qué tal nos va a salir esto. Tengamos poción... me han borrado, ¿eh? Bueno, por lo menos vamos a molestar un poquito, va a ganar tiempo para nuestro Eevee. Y nada, dos stacks de galleta de pesas y a ver qué tal. Vamos a ver el Pokémon a early game, ¿vale? Lo único que tenéis que saber es que defensa férrea nos da un ataque potenciado, por lo tanto nos interesa dar autoataque potenciado, tirarnos la defensa férrea y entonces... ¡Oh, cómo ha fallado eso, bro! ¿Veis? ¿Veis? Aquí, ¡pum! Vale, te vas a morir. Y si yo me pongo tonto, también. Y si yo me pongo tonto, también me voy a morir, así que... ¿Veis? Ahí tenéis el doble ataque potenciado. Solo dos stacks, estamos jodidos. Nuestro Ifean está trolleando, literalmente. O sea, no sé qué cojones está haciendo. Joder, tío. Estamos aguantando muchísimo. Nuestro Ifean está farmeando. O sea, se está farmeando ese bichito y tiene toda la jungla arriba. Cositas. Cositas, desde aquí llegamos, pregunto. ¡Eh, qué bueno! Vale. Somos el giro, bola. ¡Qué bueno nuestro Zacian! Esmein, por lo visto. Esmein. Vamos a quitar toda la jungla a ese tío. No la necesita. El Esmein no necesita la jungla, es el que se la vamos a quitar. A ver, llegamos el bicho, por lo menos. Pidamos el level 6. Chico teniendo la poción. Aguantamos. Justito. Vale. Es muy main nuestro Zacian, entonces mejor quitarle la jungla, porque no la necesita. Él prefiere hacerse los bichitos. Vamos a jugar Levitón, que como podéis ver, pues mirad, a velocidad de desplazamiento. Y damos un otro ataque que hace knock-up. Y luego el giro, bola, que hace daño en ese circulito. Si golpeamos con el círculo de fuera, nos da un escudo, ¿vale? A partir del level 11 nos cura. Así que eso nos hace ser un poquito más tankis. Tiene menos cooldown que la otra habilidad, que es el puño meteoro. Puño meteoro hace más daño, ¿vale? Y el giro nos hace ser un poquito más tankis, la verdad. Vamos a ayudar a nuestro main Zacian. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vamos a ver si podemos aquí ahora abusar de los stacks. Tenemos aquí al... Al bueno del... Vamos a morir. No aguantamos nada. Vale. Pero Zacian se ha llevado el objetivo que era lo más importante. Vale. Y ahora va a anotar 40 puntos. Va a hacer un over bueno si consigue meter el este. No va a poder... Bueno, no está mal. Esta jugada no está mal, ¿eh? Para nuestro equipo. Vale. Ya tenemos el Unite. Cuatro stacks. No deberíamos de estar del todo mal en la partida ya. Y vamos a... Vamos a buscar a nuestros rivales. Ya literalmente inmolarnos contra ellos. Con nuestro amigo Lifen. Sé que le gustan los combates intensos. Vale. Nada, pues CC para arriba, stun, no sé qué. Y no haces nada. Cositas de Unite. Como podéis ver, pues... El Pokémon es como un tanque, pero que no tanquea. Básicamente. Vale. Vamos corriendo. No sé si llegamos a ayudar a nuestro buen amigo Zacian. Vale. Nos ponemos un pequeño escudito. Un poco ha sido muy tocho el escudo, la verdad. Un poco ha sido el escudo más grande que me he puesto en mi vida. Oye, ¿por qué no salto? Vale. Vamos a anotar. A ver si conseguimos que anote el... Anotamos. Ahí todo el mundo. Qué duro, ¿eh? No conseguimos asediar esa base. No pasa nada. No pasa nada porque... Ahora lo vamos a conseguir, gente. Mi sensación así de primeras con el Pokémon es... Que es como un... Como si fuese un tanque que no lo es. ¿Me explico? O sea, mirad. Soy como un tanque, pero no lo soy realmente. O sea, soy como un tanque, pero no lo soy. ¿Sabes? O sea, es como que las mecánicas del Pokémon son de un tanque. Pero luego no tienes estadísticas de tanque. Por lo tanto, te quedas corto. Te quedas corto en muchísimas situaciones. Te quedas muy corto en muchas situaciones. Lo de la tenacidad me mola, pero sinceramente creo que es insuficiente la pasiva. Creo que la tenacidad que le aporta es bastante poca, la verdad. Hace más daño un Bren que yo. Al menos a mí me da su exageración. Vamos a rotar hacia arriba. Lo bueno es que cuando tira el Leviton sí que te deja notar. Eso está bastante bien. No es como la United Charizard que no te deja. Vale, yo creo que ya somos main. Ya somos main de este bicho. Vale, level 13. Vamos a prepararnos para la teamfade final. Sería genial poder pillar el 14, la verdad. No por nada, sino por las estadísticas. Yo noto que me falta. Al menos contra el equipo que estamos jugando noto que me falta guante. Obviamente aguantamos un pelín más que lo que es Mimikyu y todo esto, ¿no? Pero... Está muy bien. Estoy tanqueando aquí una barbaridad, chicos. Estoy tanqueando una barbaridad. ¿Dónde está nuestro Decidite? ¿Dónde está FK? Ah, qué bien. Es main el Decidite. Es main Decidite, por eso se queda FK. Porque los main Decidite se tienen que quedar FK en algún momento de la partida. Vale, bien. El Charizard está devorando. Y el Zacian, que se ha metido en el pit de Rayquaza. No le tiene miedo a la muerte. Se ha metido él solo contra Rayquaza. Se va a morir. ¿Se van a llevar el Rayquaza? No me lo puedo creer. ¿Cómo se han llevado el Rayquaza? Es inexplicable. Es inexplicable. Se han llevado el Rayquaza, chicos. Nuestro Zacian ha dicho, voy a hacerme el Rayquaza solo. Ha sido muy valiente. Desde aquí le mando una reverencia. Ha sido muy valiente. Se ha metido él solo contra Rayquaza. Y al final no ha podido. No ha podido. Rayquaza ha sido superior a Zacian. Y no hemos podido. Vamos a ver un poquito las estadísticas. Zacian Carreando, obviamente. 95k de daño el bueno. Y nosotros, como podéis ver, pues 71k de tanqueo. Que es lo que os digo. Como que tanquea, pero... Tanquea, pero no sé, chicos. O sea, tanquea, pero... Tanquea, pero no sé. Y tener en cuenta... Tener en cuenta que no tenían Pokémon de rango. No tenían Pokémon de rango, literal. O sea, yo creo que si tienen Pokémon de rango, a mí me revientan. No sé qué opináis, chicos. A mí mi primera sensación con el Pokémon, desgraciadamente, es que es un tanque... Que no es tanque. No sé si cambiaré de opinión esta tarde cuando estemos jugándolo más. Pero mi primera... Mi primera sensación es esta, chicos. Que es un tanque que no tiene estadísticas de tanque. Y que, por consecuencia, no aguanta tanto como tiene que aguantar. Eso sí que es cierto que, mirad. O sea, 71k de tanqueo. Y de daño, pues un poquito por debajo de lo que viene siendo otros equilibrados que hemos tenido en nuestro equipo. Bueno, nada, chicos. Esta sería la primera partidita. Dejar un fuerte like. Quiero leeros en los comentarios qué opináis vosotros del bueno de Metagross. Si habéis estado jugándolo vosotros. Si habéis visto otros tipos de partidas. ¿Qué tal, chicos? Y nada, no olvidéis suscribiros para ser buenos y sanos y una serie de cas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.